Volvemos con el deporte, actualizamos la información de la Liga Profesional Argentina. Boca le terminó ganando a Aldo Sivir, Mar del Plata, por dos tantos contra uno. River cae en el monumental, minuto seis, en contra de Pablo Díaz, del chileno. Bueno, le da la victoria parcial a Patronato de Paraná, que le gana a River uno a cero. Ahí estamos ya sobre los diez, doce minutos de la primera etapa. Bueno, el chileno hay que decirle que hay que hacer el otro, pero bueno, nosotros hablamos de esta triste noticia que recibíamos en el día de la fecha a raíz del fallecimiento de una institución. ¿Por qué? Porque Domingo Alarcón, 50 años, con la entidad de Avenida Mitre del Club Bracán, dejó de existir en el día de la fecha a raíz de un cuadro de neumonía. Y bueno, ¿cuánto se lo va a extrañar? ¿No? Porque le dio toda la vida, y lo decíamos en el anticipo del noticiero andino, que lo veíamos a este edad, todavía marcando íbamos a la cancha, y lo veíamos marcando la cancha, o tomando un asadón para hacer limpieza en todos los rubros. Bueno, una institución, además, una persona brillante, excelente, un respeto increíble. Tantas veces nos pusimos a conversar ahí, y así, no periodista, auxiliar, canchero de la cancha, sino como dos personas, y un respeto, una educación realmente fantástica. Hermano del padre Pancho, con él tuvo toda la vida, conoce todas las comisiones que han pasado por el Club Bracán, y ya no lo tenemos físicamente. Nosotros lo vamos a recordar con una pequeña nota que hicimos, la última que hicimos mano a mano, con Domingo Larjón, que expresaba todo el sentimiento que él tenía para el Club Bracán. Nací el 3 de febrero de 1940, en la Higarrobo del Águila Pama. Yo vine acá, al club, vine a ver un partido, y yo tenía otros conocidos, entonces, empecé a entrar acá, ya iba a limpiar, a acomodar cosas, después entré en la comisión del club, hasta llegué a ser intendente del club, que tengo los carnés y todo ahí. Bueno, tengo una historia, he viajado con don Juan Domingo Petrel, que es el que hizo el garpón este, el salón, viajamos a ver a Ñul, jugamos con Ñul, jugamos con Vélez, y don Juan Domingo, que era el presidente, me dice un día, dice a la alcómoda, no, don Juan, digo, yo no puedo viajar, tú, como era gallego entre nosotros, dice a un Juan, tú tienes que venir porque tú te lo mereces. Así que me llevó él, le tiré una semana inolvidable, y no gasté un mango. Lo único que te puedo decir, que he trabajado en Icelín, cuando yo vine, cuando yo me fui, por no me expresión, yo era negro, y estaba más flaco. Cuando vine de vuelta, estaba todo blanco, y había aumentado 5 kilos. Así que por eso digo, a mí del Club Huracán, ¿qué puedo decir yo? Mi familia, la que yo he perdido particularmente en mi vida, en mi familia, he perdido, pero mi familia hoy en día, es la familia del Club Huracán, es mi familia. Porque yo opino que la persona vale lo que es, no es andar atrás, puede ser cambiando de tema, otro tema, yo no puedo decir que, puede ser un señor, pero tiene problemas. Yo gracias a Dios, siempre mi hermano me dijo ese, usted siempre siga derecho, de frente, nunca trata de malciera a nadie, por más problema que tenga, porque arriba hay un señor, que es el que mira todo, para que esto ande bien. Bueno, allí estaba Marito Domingo Alarcón. Era su vida el club, ¿no? La institución, ir todos los días, hacer sus trabajos, era su vida. Siento mucho realmente esta pérdida que tiene el club, Huracán. Sí, me uno, claro. Y la dirigencia ahora tendrá que buscar una persona, yo creo que Domingo Alarcón, irreemplazable, pero bueno, ahora tendrán que buscar una persona que haga esa función, encontrar y con todo esto, ¿no? No es fácil llegar y poner una persona en un club para que se dedique a hacer todo lo que hacía ahí, ¿no? Sí. Que le ponía el corazón, además. No, no, eso es tan importante. Y sobre todo yo lo destaco, la persona que era de Leonora, el respeto que tenía, la humildad que vos siempre lo veías ahí y se ponía a conversar con cualquiera, lo destacaba con los ex intendentes de San Rafael, que iban de traje y los saludaban y se ponían a conversar y a veces la investidura, como lo decía ahí, no es porque vaya de traje, sino que hay que buscar justamente lo que uno quiere para adelante, ¿no? No, no es porque uno vaya de traje y él tenga una indumentaria, a lo mejor para algunos, de menor valor y demás, pero sobre todo lo que destacaba era la persona, hacia dónde. El armario, la vestimenta no nos define. Y los consejos que le daba su hermano, el padre Pancho, bueno. Una gran pérdida del Club Huracán con el fallecimiento de Domingo Larcón. Muchísimas gracias, Mario. Nos unimos al Saluda.